Santo Evangelio según San Lucas capítulo 24, empezando con el verso 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén setenta estadios, llamada Emaús, y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó y iba con ellos juntamente. Esto es después de la resucitación. Esto es algo que tenemos que saber. Punto número uno. ¿De qué iban hablando estos dos? Iban hablando de las cosas que acababan de suceder. Oye, ¿tú escuchaste que Haile Selassio I era titulado el león conquistador de la tribu de Juda? Sí, sí sabía. ¿Tú qué piensas de eso? No, pues, qué curioso porque en el libro de Revelaciones capítulo 5, verso 5, dice, He aquí, el león de la tribu de Juda, raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y luego el otro compañero va a decir, oh, qué curioso, se dice que Haile Selassio I es descendiente del Meñolique I, que es un producto o fruto de la unión de la reina Maqueda Shiva de Etiopía con el rey Salomón de Jerusalén. Ah, de verdad, no sabía eso. ¿Y qué dices de los siete sellos? No, pues, o sea, esto debe ser la plática. Y luego, continuando, ¿qué más decía? Dicía que preguntándose, y el mismo, o sea, donde anden dos testigos, donde ande esta plática, donde esté esta comunicación, y no tiene que haber alguien afuera de ti mismo. Si tú estás contemplando esto con lo que ya está dentro de ti, que es Él, que habita todo humano, bueno, entonces se aparece, pero no quiere decir que se aparece, sin embargo, se allegó el mismo Jesús del quien hablaba. ¿Por qué? Porque donde estés testificando de Él, Él es. Donde esté su comunicación, ahí Él está, porque Él está sobre las cosas de su Padre. Si tú dices, Haile Selassio primero, ahí va a estar. ¿Por qué? Porque Él está en los asuntos de su Padre. Y si hablas del Hijo, ahí va a estar el Padre, porque Él está en los asuntos del Hijo. Entonces, como cuando le dijo a los 12 años a su mamá y a su papá, o sea, ¿cómo que qué les dice? O sea, ¿no saben ustedes que yo debo de ser de los asuntos de mi Padre? Por eso se encontraba en el templo educando a los que son, pues, lo que no son. Porque decidieron ellos hacerse eso por sí mismos, y no porque fueron ungidos por la voluntad de Dios ser lo que ellos quieren pretender ser y no son. Así es que todos tenemos que esperar el tiempo. Es otra gran lección de este estudio, la vida de Sará, que ya decide. Debemos acabar con esta fantasía de que a los 15 años tú dices, oh, yo voy a ser un sacerdote del más alto. No trabaja así. Si eso es en realidad lo que debe ser, mantén silencio, quédate callado, no hagas ningún movimiento para lograrlo. Si ya te va a hablar para eso, Él te va a hablar. Así de sencillo. Se da reverencia a Él quien es el que es Dios. Si Él no quiere que tú seas eso, nos debemos conformar a su imagen y no a la imagen inmunda, que es inigua. Bueno, decía aquí, más los ojos de ellos estaban embargados para que no le conocieran. Así es que después de la resurrección, nadie lo reconoce nunca. Y díjoles, ¿qué platican? Ah, no, ¿qué platicas son estas cosas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo, el uno, que se llamaba Cleófas, le dijo, ¿tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Aquí está difícil, no sabría qué decir, ¿verdad? Pero debes estar en las enseñanzas de la doble paz o la doble porción de Shalom. Padre e hijo, hijo y padre. Si ves hacia la carne y la sangre, en Jerusalén, en el día moderno reconocido como el Estado de Israel. Y es curioso porque varias veces he dicho que Dios no tiene nada que ver con el Estado de Israel. Pero pues, en realidad, Haley Selassie I es uno de los principales construidores de lo que es el formato o los principios de las Naciones Unidas. Quien, por extensión, creó el Estado de Israel en 1948, creo que fue, no sé, pero pues, retiro lo dicho. Haley Selassie I, Dios tiene mucho que ver con el Estado de Israel. Pero igual puede ser una de esas cosas en las cuales, él siendo un maestro, un técnico en las artes de guerra, a veces creas una diversión, en inglés se dice diversion, decirlo con un acento español sería diversión. Pero vean aquí, creas una diversión, un lugar donde se puedan entretener mientras la verdad sucede y no sea corrompida. En otras palabras, toda la atención a Israel, el Estado de Israel, o sea, que allá están los pleitos, que se maten entre ellos mismos, que hagan lo que tienen que hacer. Y no es que lo deseemos, pero pues, el hombre es muy bárbaro en sus maneras de ignorancia, envidia o error. Pero pues, les deseamos a todos lo mejor, no queremos dar la impresión que hablamos con una lengua pesada. O sea, solamente queremos demostrar un punto. Entonces, causas una diversión. Dividir para que la atención se enfoque en otra área, a la cual no importa. Distraídos para que otra agenda se lleve a cabo sin que sea detectada. En otras palabras, quieres llevar a cabo una ley corrupta y implementarla a la nación por completo. Pues, ¿qué haces para que la nación y el pueblo no se dé cuenta de las cosas ilegales y las tranzas que estás llevando a cabo en altos lugares dentro del gobierno? ¿Qué es lo que haces? Un partido de fútbol. Una diversión para que la atención se distraiga y sea implementada a algo que no importa, no hace una diferencia en la vida. Y si es posible, va a causar rencor, dolor, odio, terror y mal comportamiento después del finalizar de la diversión. Y pues, esas cosas son extras. Pero lo principal es que nadie sepa lo que está sucediendo en el mundo. Y pues, en el mundo divertido, donde todo es diversión, pero nada es sincero, nada es real. Que no vayas a empezar a pensar por ti mismo en las cosas que valen la pena pensar. Bueno, continuando, dice, no sé si hice el punto, ya olvidé, pero continuando, dice, oh pues Jerusalén, vean a Etiopía, vean a su majestad imperial, él es el quien enseña Jerusalén. Bueno, continuando, dice, entonces, él les dijo, ¿qué cosas? ¿Qué ha sucedido? Y ellos le dijeron, de Jesús, Nazareno. Todavía dicen que es Nazareno. O sea, ¿por qué nadie le preguntó cuando estaba enfrente a él que dónde había nacido? O sea, uno tiene que poner de su parte. Uno realmente tiene que poner de su parte. Cuando estaban, cuando sucedió ese, esa situación, ese evento en donde le dijeron, ¿qué, tú también crees en, le dijeron a Nicodimos, creo que fue, ¿qué, tú también crees en, en, en este? ¿Acaso alguno de los fariseos o sacerdotes, no sé, han creído en él? Busca, busca las escrituras. En ningún lado dice que sale profeta de Nazaret. Y toda la gente, ah, pues sí, cierto, las escrituras no dicen que sale profeta de Nazaret. Y todos se van. Nadie tomó el tiempo. Nadie se le ocurrió. Nadie realmente le importa suficiente para voltear y decir, hey, tú, Jesús, ¿dónde naciste? Porque tenemos que acordarnos que las cosas suceden. En la vida no es como en la iglesia que todo a la misma hora, al mismo día, en el mismo lugar, el, 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 la misma ritual, misma práctica, misma tradición, las mismas palabras, misma música, misma canción, mismas, ah, 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 personas, mismas caras, mismo, misma confusión. día tras día tras día, no en la vida suceden cosas, no pues Jesús ya le hubiera explicado, bueno pues la instrucción a mi padre después de salir de Egipto era que fuera a Bethlehem, pero pues mi padre tenía miedo por el hijo de Gerot que era rey en ese tiempo en ese lugar y pues mi padre decidió mudarse a Nazaret donde no nací, porque lo que sucedió es que alrededor del tiempo que mi mamá María había de parir oh y por cierto José no es mi padre, oh y por cierto tampoco lo es cualquier otro hombre, entonces continúa diciendo Jesús si alguien le hubiera preguntado oh si, entonces pues como ustedes nunca hacen la voluntad de mi padre, mi padre tiene que arreglar sus problemas y mover las cosas para que sucedan como debe de hacer para que así él no sea un mentiroso, pero que se demuestra probado siendo fiel y verdadero en guardar su palabra por cual razón envió a los romanos a causar que haya una implementación de taxis sobre todo el judío y todo judío tenía que regresar a su ciudad de origen, a su tribu, a su familia para ser contado en el taxeo o en los taxis o en el cuento, en el conteo y por cual razón mi mamá y mi no papá pero quien cuidó de mí pues fueron a Bethlehem porque son de juda, porque todos ellos son de David, porque María como José son de David y en lo que llegamos a Bethlehem es aquí que nací, entonces la respuesta para ti muchacho para que sepas es nací en Bethlehem, busca las escrituras porque si hay profeta que nace en Bethlehem y no cualquier profeta sino él quien es de ser sobre todo Israel, quien iba a tener la regla sobre todo Israel y entonces hubieran creído, pero a quien le importa se trata de preguntar en la oscuridad, en la duda, en la confusión resplandece la luz cuando tienes una duda, cuando no estás seguro, cuando no puedes ver muy claramente nomás haz la pregunta, hey donde naciste, Jesús, tu, si el Cristo que le dicen, donde naciste, en Nazaret, no en Bethlehem, ah tal vez si es, bueno continuando dice entonces le dijo que cosa, ya leímos esto y como le entregaron y como le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel ahora, sobre todo esto hoy es el tercer día que esto ha acontecido tal vez sabían que algo había de suceder un tercer día aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado las cuales antes del día fueron al sepulcro y nos y no hallaron no hallando su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles los cuales dijeron que él vive y aquí ya vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro Pedro y Juan y de hecho corrieron ese es otro ejemplo corrieron en cuanto recibieron las noticias o sea hay mucho que recordar aquí Magda la María se quedó en el en el ella fue la que la que se quedó ahí llorando y luego se le apareció el mismo Jesús las otras Marías creo que salieron corriendo y cuando le dijeron a los muchachos Pedro y Juan salieron corriendo pero Juan le ganó al sepulcro pero Pedro entró primero Juan se quedó afuera meditando que fregados está pasando porque la puerta o sea la puerta está abierta y pues que tapaba la cueva una roca gigante la cual se ocupaba muchas muchos hombres mucha fuerza para para mover y Juan llega primero pero se toma un momento para analizar la situación en este momento creo que él sin saber que ya que ya que las escrituras indicaban que él iba a resucitar él como que ya sabía está vivo algo le decía que estaba vivo yo pienso y Pedro entró primero Pedro miró los los trapos tirados pero pero Juan después entró y notó que notó que había un trapo que iba en la cara doblado muy acomodado apartado de del otro trapo que que pues iba alrededor de del cuerpo y creyó él y pues estos detalles son importantes para que nosotros lo apliquemos en cómo somos de ser ellos corrieron en cuanto escucharon las noticias una se quedó allí esperando sin saber que esperaba y se le apareció y cuando cuando vio a alguien le dijo si tú eres el jardinero dime dónde está el cuerpo no voy a hacer gran cosa de ello nomás dime quiero saber dónde se han llevado el cuerpo sabemos que ya resucitó pero para todos es en un diferente día de hecho lo podemos ver en la escritura a una se le apareció primero ahí nos habíamos quedado ahorita regresamos y a otros en otro lugar y a otros en otro lugar o sea estamos en el periodo de tiempo extendido llamado la gracia de 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 Dios el tiempo de Juan la gracia favor no merecido tiempo alargado para que todos tengamos la oportunidad de de recibirlo pero tenemos que actuar de tal manera tenemos que estar pensando en él buscando en él preguntando acerca de él estando en los lugares donde se dice que él está revisando meditando contemplando reflexionando buscándolo con paciencia y luego continuando lo de lo de María entonces le dice el jardinero donde está el cuerpo aquí del cuerpo y y entonces el jardinero no es jardinero le dice María y dice Raboni Repi Mem Her Hoy le dice le dice Revi pues maestro señor ¿por qué? porque él nos llama todos por nombre y los suyos reconocen su voz y no hay ok entonces él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y de de todos los profetas dice declaraba les en todas las escrituras lo que de él decían por eso es que yo personalmente puedo hablar de todo lo que es porque es en la gloria en la resucitación que entre nosotros en el Espíritu Santo que que podemos que él nos explica todas cosas y llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos o sea para que veamos llegaron a donde iban a quedarse los dos muchachos estos pero o sea todavía no saben que es Cristo Jesús pero continuó caminando así como que pues que le importa porque tú a ti te tiene que importar tú tienes que desearlo con toda tu alma corazón fuerza mente y todo eso no él a ti él no te debe nada al menos tú debes un poco de atención y de ganas entonces pues él pretendió que iba a seguir caminando para probarlos pero se demostraron aprobados en que lo detenieron no 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 ¿a dónde vas? no quédate con nosotros otra lección así debemos de ser cuando uno como yo habla el individuo quien está recibiendo la plática debería de decir no 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 platícame más aquí quédate de hecho nos debería de invitar y no para tomar sus cosas o un vaso de agua lo que sea pero para convencernos de que presiento que este es un hombre de Dios pero pues he aquí yo que ¿verdad? y pues no digo ser gran cosa pero pues el testigo si lo tengo sin embargo pues continuando solamente para señalar detalles de cómo comportarnos en estas cosas que son espirituales dice más ellos le detuvieron por fuerza a la fuerza no ahora te quedas aquí diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado entró pues a estarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomando el pan bendijo y partió y dioles entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron mas él se desapareció de los ojos de ellos y decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras ¿qué podríamos decir de esto? wow el león del atrio de judo de raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos cuando abría las escrituras pero antes ¿qué había de suceder? no ardía nuestro corazón no nos daba coraje no nos daba no o sea no quemaba no nos no ardía con fuego lo que decía ese ese bueno ya saben que es Cristo ¿verdad? pero en este caso cuando uno habla habla fuego y duele pero no quiere decir que te vas a quemar pero muchos si se queman y no quieren continuar con la prueba del espíritu uno debe de ser bautizado por las aguas y uno debe de ser bautizado por el fuego continuando dice y levanta y levantándose en la misma hora tornaronse a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón bueno finalizamos con esto Shalom un saludo y Gracias. 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 Gracias.